Benjamin Gates ha dedicado toda su vida a buscar tesoros que se perdieron a lo largo de la historia. Fíjate en esto. Pero cuando un secreto del pasado queda al descubierto, la historia puede volver a escribirse. Son los autores de la conspiración contra Lincoln. Thomas Gates. Tu tatarabuelo había planeado el asesinato del presidente Lincoln. No puede ser. Ahora, su búsqueda para limpiar el apellido de la familia. Conozco a quien puede ayudarnos. Vendrás conmigo. ¡No! ¿Quién? No quiero saberlo. Y tus traigas. Visita mi canal. Hola, mamá. ¡Benjamin! Necesito que le eches un vistazo a esto. Ha desvelado un secreto que nunca esperaba descubrir. Existe un libro que recoge la información que necesita. El diario secreto de presidencia. Una recopilación de documentos al alcance exclusivo del presidente. La verdad oculta tras la conspiración contra Kennedy. Los minutos perdidos de las cintas del Watergate. ¿Realmente llegó el Apolo a la Luna? Contiene los secretos de nuestra nación. Necesito ver el libro del presidente. El único modo de ver ese libro es que le elijan presidente. Voy a secuestrarlo. Voy a secuestrar al presidente de los Estados Unidos. No resultaría más fácil pedir una cita. Código 1. Código 1. Gates. No te engañes acerca de lo que eres capaz de hacer. Cada pista le acerca un poco más. Una carta enviada por la reina. Nos vamos al palacio de Baccham. Tienes que averiguar antes que ellos a dónde lleva eso. A desentrañar un misterio. El mundo no está preparado para creer. Y sus traders, visita mi canal. La búsqueda. El diario secreto. Ah, mira. Ahí se ve el destino de mis impuestos que viene a detenernos.